Creo que mis tomas quedan como la nani de los moppets que nada más se le veían las piernas, a mí a veces no se me ve la cabeza. ¿Cómo están? Pues el día de hoy, yo sin luz por supuesto, pero bueno, vamos a hacer una ensalada súper fácil que es de quinoa con mandarina, betabel y nueces de la India. Bueno, solo necesitan quinoa roja o blanca de la que ustedes tengan, nueces de la India o nueces normales o también puede ser un poco de almendra, aceite de oliva, queso de cabra natural, un betabel y mandarina de la. Esto. Vamos a poner solamente una taza, yo voy a hacer eso porque a mis hijos todavía no les gusta mucho la quinoa, entonces no quiero que se les perdí. Entonces, vamos a poner una taza y ya está hirviendo el agua. La quinoa va a estar lista cuando ya se, como que dice, se revienta el granito, la semillita. Entonces, ya que esté bien hervida, o también hay personas que la pueden hidratar nada más, pero bueno, tiene que estar bien cocidita. Estamos también ya hirviendo el betabel, ya está por acá, y mientras vamos a partir el quesito y la lata de mandarinas, así de fácil. Listo, la quinoa tiene que estar entre 20 y 25 minutos, les digo cómo queda. Vamos a drenarla y vamos a partir el betabel. Bueno, ya mientras está escurriendo la quinoa, saqué ya el betabel. Vamos a pelarlo y partirlo. No sé si ustedes lo parten antes, lo pelan antes, perdón, antes de meterlo a coser, como ustedes quieran. Bueno, creo que mis tomas quedan como la nanny de los moppets, que nada más se le veían las piernas, a mí a veces no se me ve la cabeza. Perdónenme, tengo que mejorar mis tomas, tengo que mejorar mi iluminación, pero bueno, tendría que estar aquí mi hermano, que es el experto en todo eso. Pero ahora uno tiene que ser todólogo, tengo que empezar a hacerlo. Bueno, vamos a poner acá la quinoa. Y si ustedes fijaron cómo puse una taza medidora y todo lo que rinde, ahí está. Bueno, vamos a ponerle... El queso de cabra va a ser solamente desmoronado, pero vamos a esperarnos un poco a que se enfríe y también voy a ir partiendo el betabel para que se enfríe, porque si no se va a derretir totalmente con la quinoa que sigue un poco caliente. Entonces, vamos a esperar a que esté un poco más fría la quinoa. Ya está, vamos a poner aquí la quinoa y aquí ya mezclamos todo. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, sal y obviamente eso es al gusto. Y también la cantidad de betabel, de queso y de mandarina es como ustedes quieran. Bueno, obviamente tiene que ser siempre mucho más quinoa que los demás, que los otros ingredientes que le pongo. Las nueces van a ir así, en metades. Le vamos a poner antes un poquito de aceite. Un poquito de sal. A mí me encanta esta rosa, sal del Himalaya. Un poquitito nada más. Vamos a mezclarlo antes de mezclar el queso. Hasta el final le pueden poner el queso. Es más, el quesito ya lo vamos a poner solamente para... Para la presentación. Y como les digo, el queso puede ir nada más como en pedacitos. Ya este también lo pueden meter al refri y el quesito va a agarrar un poco, va a tomar un poco más de consistencia. Yo creo que lo saqué desde hace un rato, pero también es una delicia. Queda también como bolitas cuando se mezcla con la quinoa. Entonces, ahora sí, ahora sí está todo listo. Ahora sí la vamos a pasar al plato. Y como ven, fue una ensalada muy fácil, muy rica, muy nutritiva. Y ustedes le pueden poner lo que quieran. También queda muy, muy rica a la mexicana. Queda mucho más fresca también. Vamos a probar esta delicia. Vamos a ver. Buenísimo. Siempre hablo con la boca llena, perdón. Pero lo pueden acompañar con un pescadito y les queda de lujo. O simplemente, solita es una gran fuente de proteína vegetal. Un beso y nos vemos en la siguiente receta. Bye.